Va jóvenes, veamos la última parte entonces, va. Vamos a ver si nos deja ahora lo del repositorio, ¿verdad? Va, entonces acá me voy a crear... Voy a intentar... Aquí voy a poner esto de svn manual, ¿verdad? Y aquí voy a empezar a jalar... Voy a darle un checkout, voy a hacer un checkout de la versión que tengo ahí, ¿verdad? Que sería esta... Voy a decirle lo que yo quiero es... Este quiero, ¿verdad? Hola mundo, ¿verdad? Voy a hacer ok... Fíjate que lo pongo aquí en... En la carpeta svn manual y aquí lo tengo ahí. Va, pero sí, me dejó, mira. Eso es lo que se hace con el checkout, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué no me aparece? Ahí está, va. Entonces teníamos por acá la página. Aquí está el formulario, le íbamos a... Le íbamos a hacer un formulario web, ¿verdad? Sencillito. Entonces decíamos que era así, ¿verdad? Form, action, y le habíamos dicho procesar, ¿verdad? O vaya, hagamos una cosa. Alguien que me mande ese cambio. Mándenme ese cambio. Háganme el checkout, por favor, y mándenme el cambio ese que tienen ustedes para ya no gastar ese tiempo ahí. Vale. Posiciono sobre el... Dentro al... Oro 1 manual. A ver, yo le cambié el nombre, no importa. No, no importa. O sea, vos solo mandame el formulario. Ese es el que necesito yo, el formulario OTCP. Hace check-out. Hace check-out, copias en tu formulario ahí, me lo mandás y yo lo actualizo ya. Aquí le voy a decir, miren, para que quiero dar reverda, porque la regué ahí va. Entonces le voy a decir, ve, Uday Revision, quiero ver, rever, quiero darle. A ver, ya esta cosa no le debo rever de ningún lado. Efe 5. Ah, es que no lo guarderán. Hay que borrarse todo. Sí. No, o sea, tengo ahí todavía una copia, pero quiero... No, pero yo solo he dado el mundo con una copia. Sí, ajá, acá, vale. Vaya, entonces, cuando ya el joven lo mande, yo voy a actualizar el proyecto para tener esa versión y ahí modificamos el servlet y ya. De hecho, en todo lo que el compañero lo hace, vamos a modificar el servlet. Entonces vamos a agregar otro método acá. Voy a copiar el template de este método doGet, ¿verdad? Lo voy a copiar y abajo voy a poner el doPost. Verdad que es la misma firma, solo que se llama doPost, es diferente. Entonces acá vamos a decir, si me lo mandan por post, ¿qué voy a hacer yo? Obtengo el writer, ¿verdad? Después voy a decir, mire, lo que vamos a hacer entonces es... Voy a obtener... Nombres manda, ¿qué es lo que manda este joven? Nombres y apellidos, ¿o qué manda? Nombre y apellidos. Nombre en minúscula, ¿o cómo? Ese first name y last name, el name del... El nombre del campito de formulario. Ajá, el... ¿Cómo se escribe? First... así. Inductive text, name, first name. ¿Ya lo mandojo? No, pero el fíjate que no. No lo dejo. No hay problema. Vamos a ver. Ya le dice, mira, que este es el URL, el repositorio. Ajá. Pero cuando lo dejo... A ver, ¿y no le, nunca le tiró para poder, este... Loggear. Certificado y todo eso, no. No, fíjate. Lo dejo. Sí, sí, sí. Nombre, ¿cómo se llama? Trae que hace todo, vamos a ver si se lo trae todo, tampoco. Así le doy, ¿ok? Sí. Tampoco, lo mismo le da. Sí, sí. En ese otro lado tenemos que ver cómo lo solucionamos. Así es de manjar una sola versión. Y si la 1.8 no la tiene instalada de consola, ¿no? Sí. Desde la consola, ahora, entonces. Entendido. Bueno, este es donde quiere ponerla. Aquí, este... Tengo que estar afuera, ¿verdad? Sería ideal, si no te va a destrozar lo que ya tenía. No se ve en plena. Bueno, ¿qué ha hecho? Aquí está. Aquí está. Aquí quiero matar esta. Hola, muy bien. Le doy SVN. Este. Hago un check-out. O sea, crea una carpeta. Condele MKDIR, digamos. Escribe ahí. MKDIR. Temporal, digamos. Temporal. Ah. Vale. CD Temporal. Dile ahora. CD Temporal. Vale. De ahí dale SVN. CO. Check-out. Espacio. HTTPS. Punto pleca pleca. Ahí la IP. 172. 1610. 182. 1610. 52. Creo que era pleca. SVN. SVN. Pleca Java E. Pleca. Hola mundo. Hola mundo. No, ese sería el que está allá. Hola mundo. Manual se llama. Hola mundo. Manual. Ahí le entra ahí. Ahí va. Me traje todo lo que está aquí. No lo traje al temporal. Ahora váyase a su navegador de Windows y copie el formulario y péguemelo ahí. Sustituyame. Solo el web. Solo pegue. Solo el web. Porque para acá vamos a hacer lo demás. Entonces. Aquí. Páginas. Lo que usted tenía. Es. Póquelo y péguelo ahí. Lo tenemos al temporal. No sé qué. Temporal. De ahí. Páginas. Sustituye esa. De reemplazar. Vale. Ahora le aparece ahí. Dígale. SVN. Cómico. Entonces. Uno mueve hacia adentro. CD. CD sería. ¿Tú eres forrante? Sí. Ajá. CD. Ah, vale. Código manual. CD páginas. Bueno, ahí dígale. De ahí dígale. SVN commit. ¿Ya leí? SVN commit. Seguirá. No. Sí, también. Ah, entonces dígale. Set. SVN editor. Espacio. Esa variable ambiente. Fíjela. En la SVN editor. Fíjela. No para las plajas que usted utiliza. SVN editor. Así está. Aquí está. Así tiene que llamarse. SVN editor. ¿Qué es? ¿Con un signador? No. Sin necesidad. Signador. Solo SVN. Y una bajo. Edito. Igual. Sí. Ah, no. Igual. No, igual. Ahí te estoy. Y una bajo. Entra. Va a ver si manda el cómic. ¿Y eso para qué? ¿Para qué él dice todo? Para comentar. Para comentar. Para que pueda estar el comisario. No, porque está el comisario. Ah. Que igual cuando... Sí, pero. Ah, igual. Ah. No, entonces le daba a los cómites. Pero ahí ahí. Ah, o sea, es la razón del cambio. La razón. La bitácora. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, Jaime. No, no. Es Jaime. Ya lo entra ahí entonces. Sí. Vale, con el usuario. Ah. Y con el pato. Ahí está. Está. Bueno. Ya, bueno. Yo voy a ir a ir a ir a mando el cambio. Entonces yo lo voy a actualizar acá. Vale. Entonces yo me vengo acá. Y le digo. Bueno, aquí solo ven. Me posiciono sobre la carpeta página. Pero lo voy a actualizar. Le digo aquí. Uddeiva. Ahí está. Revisión 2. El joven Jaime mandó eso. Y entonces ya vengo y abro la paginita esta. Entonces digo. Ah, la vamos a abrir entonces. A ver qué nos mandó el joven Jaime. Ahí está. Ah, vale. Entonces se llama first name y last name. Se va. Entonces copio el nombre este. Vamos a procesar esto en el server. Le dijimos. Entonces necesito. Necesitaba saber esos nombres. Por eso. Entonces me vengo acá y digo. Ah, vaya. Entonces. El primer parámetro que voy a leer es. El first name. ¿Cómo se lee el parámetro con el ambiente de. Con la variable de request? Le digo request.get parameter. Y le digo acá el nombre del parámetro. Como viene en el formulario que Jaime mandó. Y ahí le digo. Stream. Y el last name. ¿Veis cómo lo mandó el joven? Lo mandó como last name. Entonces lo copio. O sea que la primera podría ser tu variable. Ajá. Cualquier nombre. Ajá. La que corta la identidad de parámetro. Ajá. Cabal. Yo los pongo igual para no complicarme mi existencia. Vaya. Entonces acá. Y esa es la forma de traer los parámetros del servlet. Estamos en el método post. Ojo. Pero la firma es igualita. Entonces aquí digo. Vaya. Empiezo la validación. Digo. Sí. Vean. Este. First name. Vean. Digamos que el nombre. Me está mandando Jaime. Es diferente de null. Vean. Si este viene diferente de null. Y también cumple. Que la longitud. Vean. Es mayor que cero. Y a su vez. Que el last name. Vean. Es diferente de null. Vean. Y a su vez. El last name punto length. Length con ph. Si esto es mayor que cero. Entonces aquí vamos a tener el primer caso. Si trae datos. En otras palabras. Si trae los datos. Entonces le pintamos acá algo bonito. Digamos. Solo que aquí. Aquí le podríamos poner. ¿Verdad? Eh. Au punto. Prim lm. ¿Verdad? Y le pongo este. Bienvenido. Dos puntos. ¿Verdad? Y aquí le digo. Más. El first name. Digamos. Vean. Y aquí le digo. Un espacio. Y le doy el last name. Vean. Le sumo acá. Otro espacio. Y punto y coma. Entonces aquí le puedo poner. Que esto me lo pinte como en. En H. ¿Qué sería? H5. En H2. Digamos. H2. Y acá también esto me lo voy a pintar en H2. Digamos. H2. H2. Pero le vamos a poner un estilo en cascada. Le doy style. Igual. Vean. Y aquí le pongo. Pongo. Le doy escape al carácter de. Comita doble. Y le pongo. Y ahí color. Dos puntos. Blue. Digamos. Va. Y este lo voy a mover. Vean. Esta línea que tenía acá. Me la voy a cortar. Y la voy a poner antes. Vean. Esta siempre va a ir. En cualquiera de los casos va a ir. Que sería el formulario con el header. Vean. Y el cuerpo. ¿Verdad? Esto ya me iría. Esto ya me iría. Esto ya me lo voy a poner. Y este body. El cierre del cuerpo. ¿Verdad? El cierre del cuerpo lo voy a poner abajo. Digamos. Entonces acá voy a poner este. Out. Primiln. Y aquí voy a poner el cierre. Si se dan cuenta. Voy formando la estructura de la página. Prácticamente. ¿Verdad? Ahí te falta una fleca. En el caso 1. En el H2. Ah. Sí. Sí. Tienes razón. A ver. Sí. Va. Y entonces. En el caso del else. Digamos. Si no me mandan nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a pintar algo aquí. Bienvenido. Usuario anónimo. No sé. O algo así. Vean. Voy a copiar este mismo. Lo voy a pegar por acá. Le voy a poner solo que el color va a ser en rojo. Lo voy a pintar. Y le voy a decir bienvenido. Y aquí voy a quitar esto. Y que lo vean. Bueno. Así sería. Digamos. Va a ser paginita sencilla. Va. Entonces ahí ya tenemos. Va. Entonces hoy compilemos eso. Si hay una consola acá. Quiero ver ese uvn. Se llama. No. No recuerdo como se llamaba la carpeta donde lo tenía. Que es el. No, pero no es ese. Si no que. Al bar. ¿Qué es ese? Yo no me acuerdo ni donde lo descargue a todo esto. ¿Dónde lo guarda? No. O sea, donde descargue la copia supuestamente. Aquí. Estamos en. 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 Ah, y la descargué entonces. Va en. No les creo que. Ya saben en qué momento. Quiero ver. Si. Va a ser. Si. Si. Ahí esos cambios que acaban de hacer. Si, ahí ya la regué, fíjense. Porque aquí perdí el cambio este. Pero bueno, lo voy a copiar entonces aquí acá. Y pego en el otro. Yo voy a abrir el archivo que va. En media dijimos. Vean. Espera, en webinf, clases. No, mira. Este. Este. Vean. Vale, ahora si se dan cuenta nos falta un mapeo todavía. O nos va a tocar cambiar en el web xml también, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuál era? Este es el curso y ahora data. Entonces en el eje que teníamos el otro. Vean. Me di. Voy a cambiar el webinf también, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a llamar procesar, ¿verdad? Eso sí va a desaparecer el otro mapeo, ¿verdad? Entonces cómo procesar, ¿verdad? Si lo hago con get, va a entrar a funcionar el get. Y si no, el otro, ¿verdad? Va. Entonces hoy sí ya podría compilar, ¿verdad? Quiero ver. Aquí le doy, ¿verdad? Ah, pero hay que cambiar este bat también, ¿verdad? Quiero ver. Este path necesito. Lo que sería el flash home sigue siendo el mismo. Este es el que cambia. Y ahí lo demás igualito. Entonces hoy sí, ¿verdad? Le doy doble clic. Esto no me lo generó, ¿verdad? No. ¿Qué dibujito se encuentra en el frente? Vamos a ver. Es que estar con 1024 por 768, sinceramente, es lo más triste que me sucede en mi vida. Y por favor te deja por el rector. Vamos a ver qué me dice aquí. ¿Qué hizo usted esto? No sé dónde me lo habrá tirado, Manuel, todo esto. Yo creo que me lo tiró, pero allá en el... Porque no me dio ningún error, es lo curioso. Aquí tendría que estar en el Hola Mundo manual, creo que lo está tirando. Aquí quizás lo salió tirando, quiero ver. No, no estaba. Vean, vean, me hice bolas. Ahorita voy a cerrar todas estas cosas. Vale. Y dos puntos, vean, vale. De ahí medio, de ahí este svn, manual, dirda. Y aquí, Hola Mundo, dirda. C, ajá. Este es Glafish, dice. Cebora data, dirda, dirda, svn, manual, hola Mundo, manual, vean. Ah, es que ese es el problema, que no es... Sí, pero ese es el pub, vean. Ajá, clases, dice. App home. pero lo curioso es que si lo infla que donde lo está tirando manifiesto agregado que donde lo genero a saber eso es lo único que no se porque aquí no está como no está hoy si lo genero que pelazón de esta cosa va entonces este lo voy a publicar con la consola a ver si está arriba si no me lo quebré no, si está arriba todavía un chistado en la versión anterior vamos a anular el despliegue anterior el de era el que tenía que publicar saben que todavía nos hizo falta un cambio bueno, publiquemoslo así ahorita este sería el que estamos en E dijimos E media SVN y XTLWAR entonces aquí lo voy a iniciar ahí está de ahí está entramos al path había que poner un link aquí desde acá accesar a página de formulario páginas y ahí formulario era formulario.jsp ahí está y entonces acá le ponemos si lo envío así entonces hay que cambiar la página vamos a ver por acá tenía este era entonces sería páginas y aquí no está formulario que aquí lo que el mapeo está mal entonces digamos que aquí procesar VCR pero entonces tendríamos que ponerle algo así como punto punto pleca procesar VCR y aquí busquemos para bueno ahorita sería de compilarlo guardamos y lo volvemos a compilar vale aprovechando bien solo le hubiéramos tirado le voy a poner un enlace por algún lado acá le voy a poner un enlace para no estar entrando así entonces aquí entonces aquí href igual y entonces le digo páginas páginas era formulario .tcp y aquí ingreso ingreso de datos ingreso de datos usuarios vale entonces ahí vengo y compilo nuevamente vale otro mando y este sería quiero ver si este era si vea vale entonces por acá tenía y este sería con el index que abramos donde voy yo vaya abajo es tu enlace ahí está si lo envío así bienvenido usuario anónimo que es lo que esperábamos vale pero si lo envío así como Julián Rivera es en esencia en eso se resume todo la o sea así más o menos es que se plantean las aplicaciones web verdad digamos pero lógicamente se utilizan frameworks que nos ayudan a no estar capturando directamente los parámetros así con request junto get parameter y todo eso sino que lo hacen por reflexión o por introspección hacen la captura de parámetros entonces nosotros solo nos dedicamos a validar esos parámetros y a mandarlos a un método de negocio de un solo vean y entonces ahorita lo que me haría falta a mí es mandar los cambios para que ustedes lo actualicen entonces yo vengo acá y le digo bueno le voy a dar commit y aquí me dice lo que tengo de cambio fíjense que acá por ejemplo me está intentando mandar incluso el archivo class pero eso ni el archivo guard el archivo guard y el archivo class no debería ser correcto que lo estemos mandando pero como así es un ejemplo inventado hay que se vaya así cambios aplicación con formulario lo ideal es que se versione nada más el código fuente los binarios o sea no puede porque lo puedes construir de regreso con el código fuente construye otro binario cambio de aplicación formulario JCP manda datos e imprime mensajes y le damos acá ok ahí hasta el war se va a ir pero mismo así que se vaya no importa y le podemos decir que omita por ejemplo handshake errors es que yo creo que pero ya lo había hecho ya había hecho check out y comita y yo quizás acá le voy a decir bueno si me deja actualizar pero no me deja mandar entonces yo creo que era como el otro password vamos a ver handshake handshake bueno pues como de todos modos no nací así pues pero voy a romper aquí estoy entonces svn commit no no es por el editor o sea no tengo svn editor entonces lo voy a configurar de un solo porque de todos modos con ese voy a estar mandando cambio en dado caso entonces mi pc propiedades variables lanzadas variables de entorno agrego la variable svn editor eso hagan ustedes de un solo si van a utilizar un terminal svn editor y le digo no aceptar aceptar eso me obliga a volver a iniciar otra sesión entonces le digo edu.cdmedia cd svn manual cd svn manual cd svn manual cd como se llama hola mundo manual svn y me tengo que utilizar svn commit si es que tengo los dos pero este editor es la versión apropiada porque si no no me lo manda bien cambios app con formulario guardar salir voy a hacer el usuario que dice cuando venga en el tab ya me lo mando hoy si entonces ustedes actualizan su copia actualizan su copia entonces es que miren el tortoise ahorita por este repositorio que tengo me va a tocar contar uno quizás con una versión vieja para que no les dé problema a ustedes entonces lo que deberían hacer digamos si tienen el tortoise el como se llama el update creo que se los va a dejar pero en el caso como yo te mande el campo como hago para sobre el temporal siempre si sobre ese sería pero ahí le doy este un svn update un update dentro de temporal hola mundo manual ajá dentro de el raíz del proyecto svn entonces svn update espacio update ajá si ya revisión tres va 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 bueno va 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 está bueno ajá si va está bueno va entonces solo la de web application structure y unos inicios de servlet vimos pero lo vamos a ver ya lo vamos a retomar mañana entonces y nos vamos a quedar hasta acá entonces entonces ahí sí ya quedaría